Desde la Secretaría de Salud Municipal, se hace un llamado a las personas que aún no están afiliadas al sistema de salud o no tienen claridad de estarlo, a que se acerquen a esa entidad y realicen las diligencias pertinentes. El hecho de que una persona no esté afiliada en salud implica, por ejemplo, que en el caso de alguna urgencia, esa persona o su familia tendrían que asumir los costos de la atención. Efectivamente, desde la Oficina de Aseguramiento del municipio vemos con muchísima preocupación que aún siguen llegando personas al servicio de urgencias del hospital sin ningún tipo de afiliación a Seguridad Social en Salud. Recordemos que tenemos dos regímenes de salud, el régimen contributivo y el régimen subsidiado. Todas las personas tenemos que estar afiliadas a algunos de esos regímenes. Las personas llegan al servicio de urgencias y en la mayoría de los casos requieren una remisión, remisión que se dé afectada porque no tienen ninguna entidad que obviamente los esté apoyando en ese tema. Hacemos la invitación a que todas esas personas que tengan dudas frente a su afiliación se acerquen a la Oficina de Aseguramiento. Nosotros tenemos personal disponible en horario de oficina para la atención. Requieren solamente copia del documento de identidad. En este momento estamos dando las indicaciones de cuál es el nivel. Las EPS que están presentes en el municipio que son Sabia, Salud y ECOPS. Si la persona, por ejemplo, tenía un contrato laboral y lo terminó, debe realizar el cambio de salud de contributiva a subsidiada para que no presente problemas en alguna emergencia. Tenemos la creencia de que los procesos son automáticos, de que yo termino mi contrato laboral y automáticamente la EPS que yo tenga en el momento me va a cambiar a régimen subsidiado y no. Nosotros tenemos un periodo de protección laboral, ¿cierto? Inmediatamente termina ese periodo yo me voy a acercar a la EPS con la cual he estado en el régimen contributivo, firmar el formulario de novedad y de acuerdo a mi puntaje en CISBEN aplicar a régimen subsidiado. Igualmente con la población extranjera que se encuentra en el municipio, a través de migración se les está entregando, ellos hacen un trámite para el permiso de protección temporal. Ese permiso se les entrega en la ciudad de Medellín y ellos les permite el acceso a servicios de salud, ellos con ese permiso pueden acceder a una EPS. Deben de presentar el permiso en la Secretaría de Salud del municipio para la afiliación al régimen subsidiado. Igualmente las personas que realizaron la afiliación en la ciudad de Medellín y que son migrantes que tienen el permiso deben de acercarse también a la Secretaría de Salud para que verifiquen en qué EPS quedaron asignados y cuál es el municipio, cuál es el nivel de atención en salud, sea uno o dos, porque también tienen un nivel que ellos les asignan desde migración. La Secretaría de Salud se encuentra actualmente realizando jornadas de aseguramiento en los corregimientos y barrios del municipio, esto con el fin de reducir el número de personas que están requiriendo servicios de urgencias u otros procedimientos más complejos y no están asegurados en salud.